Luz es tan tranquila Mientras que ya me muero si me miras Pues es que tu sonrisa me captiva, es espectacular Espérame en tu cuarto y bailemos los dos un rato Segurámonos sin amarnos, seguremos nuestro pasado Ven a cantar sin miedo, toma mi mano y no pongas pedos ¿Qué vas a ver? Así como te veo yo Te quedas Es irreal Te quedas En la semana ¿Por qué no me tratas bien? Es tonto ya lo sé Sentirme así tal vez Volve más que intento Nena, no me quieres adentro si te hablo Me calla A no sin amiré de tu lado Oh No me apartaré Ya no me apartaré Te quedas Te quedas Es irreal Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas No, 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 no. No, 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 no.